Bienvenido estimado estudiante, el concepto de material espacial en Godot, conocido como Space Materium, representa un material 3D predeterminado que tiene como objetivo proporcionar la mayoría de las características que los artistas buscan a la hora de crear un material, sin la necesidad de tener que estar escribiendo código que define un shader en particular. Sin embargo, el Space Materium puede ser convertido a código de tipo shader, para los casos que se requiere una funcionalidad adicional. En esta clase se explican la mayoría de los parámetros presentes dentro de Space Materium. A modo de ejemplo, en la imagen se puede apreciar que se crea un nodo Space, y luego un nodo MechInstance. El nodo MechInstance nos permite agregar mallas dentro de la escena o crear figuras primitivas. Para este caso se crea un cubo primitivo desde la propiedad Mech. Una vez que tengas un objeto 3D en la escena, sea cual sea, cuando necesites crear un material al objeto, tienes que prestar atención a la sección material. Al momento de desplegar esta sección, si haces clic en donde dice Empty, se visualizará un listado de opciones. Encontrarás el apartado que dice New Space Material. Al hacer clic, estarás creando un nuevo Space Material con sus valores predeterminados. Luego, una vez creado, haciendo clic en su casilla, podrás editar sus propiedades. La primera propiedad se le conoce como flax, banderas. Los materiales espaciales tienen muchos flax, que estarán ayudando a determinar el uso general de un material. Revisemos el primer flag, transfer. En Godot, los materiales no son transparentes a menos que se active su casilla correspondiente, transfer. Cuando un material es definido como transparente, se renderizará utilizando una técnica diferente, es decir, el renderizado se realizará de atrás hacia adelante. Esta técnica es menos eficiente, ya que se producen más cambios de estado y hace que los materiales sean incompatibles con la mayoría de los efectos de procesamiento de tipo medio y posterior, ya que estos efectos requieren de una geometría perfectamente opaca. Por esta razón, los materiales de Godot, de manera predeterminada, son opacos, a menos que se especifique lo contrario. Las configuraciones principales que permiten la transparencia son las siguientes. Activando el flag, transfer. Blend Mode, configurado en otro que no sea Mix, habilitando Distance o Proximary Fade. Unshaded. En la mayoría de los casos, es común que los materiales se vean afectados por la iluminación, es decir, bajo el efecto Shade. Sin embargo, en algunos casos, es posible que desee mostrar solo el albedo e ignorar el resto. Al activar esta bandera, se eliminará todo lo que sea Shade, y se mostrará un color puro y sin luz. Vertex Lighting. Godot tiene un costo por píxel más o menos uniforme, gracias a la pasada previa de profundidad. Todos los cálculos de iluminación se realizan ejecutando el sombreador de iluminación por cada píxel. Como estos cálculos son costosos, el rendimiento puede reducirse considerablemente en algunos casos. Como por ejemplo, dibujar varias capas de transparencia, que es común en los sistemas de partículas. Cambiar a iluminación por vértice, puede ayudar en estos casos. Además, en dispositivos móviles o de gama baja, cambiar a iluminación de vértice, puede aumentar considerablemente el rendimiento del renderizado. Tener en cuenta que cuando la iluminación de vértices está habilitada, solo la iluminación direccional podrá producir sombras. Esto se debe por razones de rendimiento. No dead test. Para que los objetos cercanos aparezcan sobre objetos lejanos, se realiza una prueba de profundidad. Deshabilitarlo tiene el resultado de que aparecen objetos sobre o debajo de todo lo demás. Habilitar esto tiene más sentido a la hora de dibujar indicadores dentro del espacio global. Y funciona muy bien con la propiedad Render Prior, que se comentará más tarde. Use Point Size. Esta opción solo es efectiva cuando la geometría representada está hecha de puntos. generalmente está hecha de triángulos. Si es así, esos puntos pueden ser redimensionados. World Triplanar. Cuando se usa el mapeo triplanar, de manera predeterminada el triplanar se calcula con respecto al espacio local del objeto. Cuando esta bandera se activa, hace que el triplanar se calcule con respecto al espacio global. Fix Size. Esto hace que el objeto se renderice con el mismo tamaño, sin importar la distancia. Esto es útil principalmente para indicadores, es decir, no dead test y high render priority, y algunos tipos de vallas publicitarias. Do not receive shadow. Hace que el objeto no reciba ningún tipo de sombra, que de otro modo se proyectaría sobre él. Disable ambient light. Hace que el objeto no reciba ningún tipo de iluminación ambiental, que de otro modo lo iluminaría. Ensure correct normals. Corrige las normales cuando se usa una escala no uniforme. Vertex color. Esta configuración permite elegir lo que se hace por defecto con respecto a los colores de vértice, que provienen de su aplicación de modelado 3C. De manera predeterminada esto viene desactivado. Use as albedo. Elegir esta opción ocasionará que el vertex color se use como color albedo. Is sRGB. La mayoría de los programas de diseño 3C probablemente exportarán los colores de vértice como sRGB, por lo que activar esta opción hará que se vean correctos. Parameters. Speech material. También tiene varios parámetros configurables para modificar muchos aspectos del renderizador. Defuse mode. Especifica el algoritmo utilizado por la dispersión difusa de la luz al golpear el objeto. El valor predeterminado es R. Existen otros modos aparte de R. R. Modo predeterminado. El algoritmo difuso original de Disney. Principle PPS. Lembert. No se ve afectado por la aspereza. Lembert-Ropp. La técnica Lembert. Se extiende para cubrir más de 90 grados cuando aumenta la aspereza. Funciona muy bien para el cabello y simula la dispersión barata del subsuelo. Esta implementación ahorra energía. Burn Near. Esta implementación tiene como objetivo tener en cuenta la microsuperficie a través de la aspereza. Funciona bien para materiales similares a la arcilla y algunos tipos de tela. Tune. Proporciona un corte duro para la iluminación con suavizado afectado por la aspereza. Se recomienda deshabilitar Sky Contribution dentro de la configuración Environment Light. O deshabilitar Ambient Light dentro de Speech Material para lograr un mejor efecto. Se muestra a continuación una imagen que compara estos modos. Especular Mode. Especifica cómo se representará el Blob Especular. El Blob Especular representa la forma de una fuente de luz reflejada en el objeto. Edge Leg GGX. El Blob más común utilizado por los motores 3D PDR en la actualidad. Blend. Es muy común para el caso de motores de generaciones anteriores. No vale la pena usarlo hoy en día, pero por razones de compatibilidad se ha dejado a disposición. Funk. Es un modo antiguo. Tiene similitudes con respecto al modo Play. Tune. Crea un Blob de tipo Tune que cambia de tamaño según la aspereza. Deshabilitado. Simplemente no aparecerá el Blob. Se muestra a continuación una imagen que compara estos modos. Blend Mode. Controla el modo de mezcla para el material. Tener en cuenta que cualquier modo que no sea Mix obliga al objeto a pasar por el Pipeline transparente. Mix. Modo de fusión predeterminado. El canal Alpha controla cuánto es visible el objeto. Add. El objeto se combina de manera aditiva. Ideal para destellos o algunos efectos de fuego. Sub. El objeto se resta. Mood. El objeto se multiplica. Se muestra a continuación una imagen que compara estos modos. Cal Mode. Determina qué lado del objeto no se dibuja cuando se representan las caras posteriores. Back. La parte posterior del objeto se elimina cuando no está visible. Predeterminado. Front. Front. El frente del objeto se elimina cuando no es visible. Disable. Se utiliza para objetos que son de doble cara. Deep Draw Mode. Especifica cuando debe realizarse el renderizado en profundidad. Opaque Only. La profundidad solo se dibuja para objetos opacos. Always. El dibujo de profundidad se dibuja para objetos opacos y transparentes. Never. No se produce un dibujo de profundidad. Opaque Pre-Pass. Para objetos transparentes, primero se hace un paso opaco con las partes opacas. Luego se dibuja la transparencia arriba. Este modo podría emplearse para los siguientes casos. hierbas transparentes. Follaje de árboles. Se muestra a continuación una imagen que compara estos modos. Always. Opaque Only. Opaque Pre-Pass. Line-Wed. Al dibujar líneas, este parámetro especifica el ancho de las líneas que se estarán dibujando. Esta opción no está disponible en la mayoría de los hardware modernos. Point Size. Al dibujar puntos, se especifica el tamaño de puntos en píxeles. Bell-Ball Mode. Habilita el modo Bell-Ball para dibujar materiales. Este modo se utiliza para hacer que el objeto tenga un comportamiento distinto frente a la cámara. Disable. Bell-Ball Mode está deshabilitado. Enable. El modo Bell-Ball estará habilitado. El eje menos Z del objeto siempre estará frente a la cámara. Wide Bell-Ball. El eje X del objeto siempre estará alineado con la cámara. Party-Cost. Este modo es más adecuado para los sistemas de partículas, ya que permite especificar opciones de animación. Bell-Ball Keep Scale. Si se activa, se permite escalar una malla en modo Bell-Ball. Roll. Crece los vértices del objeto en la dirección apuntada por sus normales. Esto se usa comúnmente para crear all lines baratos. Agregue una segunda pasada de material que sea de color negro y que no esté sombrero. En lo que respecta al modo Call, seleccionar Front y agregar algo de crecimiento. Use Alpha Sizer. Cuando uno se necesita una transparencia distinta de 0 a 1, es posible establecer un umbral para evitar que el objeto presente píxeles semi-transparentes. Esta opción renderiza al objeto a través del pipeline opaco, que es más rápido, y permite usar efectos de medio y post-procesamiento. Colores de materiales, mapas y canales. Además de los parámetros, lo que define los propios materiales son los colores, texturas y los canales. Godot soporta una extensa lista de ellos, se mencionarán a continuación. Albedo. Albedo es el color base para el material, en el que operan todas las demás configuraciones. Cuando se establece en Unshaded, este es el único color visible. En versiones anteriores de Godot, este canal se llamaba Diffuse. El cambio de nombre se produjo principalmente, porque en lo que respecta a PBR, Physical Based Rendering, este color afecta a muchos más cálculos que solo a la ruta de iluminación difusa. El color y la textura del albedo se pueden usar juntos a medida que se multiplican. El canal alfa puede ser usado para las propiedades color o textura, es decir, aplicar transparencia al objeto. Si usa un color o textura con canal alfa, asegúrese de habilitar la transparencia o la propiedad alfa-sisul, para que esto pueda funcionar. Metallic. Esta sección se encarga de hacer que el material tenga apariencia metálica. Es aquí en donde se define qué tan reflexivo es el material. Cuanto más reflectante sea, menos luz difusa ambiental afecta al material. Y más luz se refleja. Este modelo se llama Energy Consorving. El parámetro especular es una cantidad general para la reflectividad, a diferencia del parámetro Metallic. Esto no ahorra energía, así que se recomienda dejarlo a 0.5 y no manipule este valor, a menos que realmente lo necesite. La reflectividad interna mínima es 0.04, por lo que es imposible hacer un material completamente irreflexible. A continuación, se observa una imagen que muestra cómo un objeto 3D cambia, a medida que la propiedad Metallic varía desde un valor 0 hasta un valor 1. Roughness. La aspereza afecta la forma en que ocurre la reflexión. Un valor de 0 lo convierte en un espejo perfecto, mientras que un valor de 1 difumina por completo el reflejo, simulando de esta manera microsuperficies naturales. Los tipos de materiales más comunes se pueden lograr con la combinación correcta de Metallic y Roughness. En la imagen que se muestra, podemos observar cómo se ve el objeto a medida que cambia el valor de la aspereza. Imagine. La emisión especifica la cantidad de luz emitida por el material. Tener en cuenta que esto no incluye la luz que rodea la geometría, a menos que se utilicen GI probes. Este valor se agrega a la imagen final resultante y no se ve afectado por otra iluminación de la escena. Podemos ver el siguiente ejemplo. Por ejemplo, a su costado izquierdo observamos un modelo 3D sencillo que solo incluye el canal albedo solamente. A su costado derecho se aplica emisión y de esta manera se genera una emisión de luz que otorga el material resultante. Normal Map. El mapeo normal permite establecer una textura que representa los detalles para las formas más finas. Esto no modifica la geometría, solo el ángulo incidente para la luz. En Godot solo se utilizan los canales rojo y verde en lo referente a los mapas normales, para así conseguir una compatibilidad más amplia. En la siguiente imagen se observa el resultado conseguido si se utiliza NormoMap. Rem. Algunas telas tienen micropelos pequeños que hacen que la luz se disperse a su alrededor. Godot emula esto con el parámetro Rem. A diferencia de otras implementaciones de iluminación de Rem que solo usan el canal de emisión, esta realmente tiene en cuenta la luz. Sin luz significa sin Rem. Esto hace que el efecto sea considerablemente más creíble. Podemos ver la siguiente imagen que muestra una diferencia notoria. El tamaño del Rem depende de la aspereza y hay un parámetro especial para especificar cómo se debe colorear. Si el tinte es 0, el color de la luz se usa para el Rem. Si el tinte es 1, se utiliza el albedo del material. Usar valores intermedios generalmente funciona mejor. Clear Code. Tener presente que esta característica solo está disponible cuando se utiliza el backend GLES-3. El parámetro Clear Code se usa para agregar una pasada secundaria de Code transparente al material. Esto es común en la pintura de automóviles y para el caso de los juguetes. En la práctica, es un blob especular más pequeño que ha sido añadido sobre el material existente. Anisotropia. Tener presente que esta característica solo está disponible cuando se utiliza el backend GLES-3. Esta funcionalidad hace cambiar la forma del blob especular y lo alinea con el espacio tangente. La anisotropia se usa comúnmente para el cabello o para hacer que los materiales, como por ejemplo el aluminio cepillado, se vean más realistas. Funciona especialmente bien cuando se combina con mapas de flujo. En la siguiente imagen se observa la diferencia al momento de aplicar anisotropia. Ambient Occlusion. Es posible especificar un Big Ambient Occlusion Map. Es decir, un mapa de oclusión ambiental horneada. Este mapa afecta la cantidad de luz ambiental que llega a cada superficie del objeto. No afecta la luz directa por defecto. Si bien es posible utilizar Screen Space Ambient Occlusion para generar la oclusión ambiental, nada supera la calidad de un mapa de ambient occlusion bien horneado. Es por esa razón que se recomienda hornear el mapa de oclusión ambiental siempre que sea posible. En la siguiente imagen se observa la gran diferencia si se aplica Back Ambient Occlusion Map. Depth. Tener presente que esta característica solo está disponible cuando se utiliza el backend GLES-3. Establecer un mapa de profundidad en un material produce un Ray March Search, para emular el desplazamiento adecuado de las cavidades a lo largo de la dirección de la vista. Esta no es una geometría real añadida, sino una ilusión de profundidad. Puede que no funcione para objetos complejos, pero produce un efecto de profundidad realista para las texturas. Para obtener mejores resultados, la profundidad debe usarse junto con el mapeo normal. En la siguiente imagen puedes observar las diferencias al momento de aplicar DAT. Subsorber Scanner. Tener presente que esta característica solo está disponible cuando se utiliza el backend GLES-3. Este efecto emula la luz que penetra en la superficie de un objeto, se dispersa y luego sale. Es útil para crear pieles realistas, mármol, líquidos coloreados, etc. En la imagen se puede observar el resultado que se podría conseguir al momento de aplicar Subsorber Scanner. Transmission. Transmission se encarga de controlar cuanta luz del lado iluminado, es decir, visible a la luz, se transfiere al lado oscuro, es decir, opuesto a la luz. Esto funciona bien para objetos delgados como hojas, hierba, orejas, etc. En la siguiente imagen se observa la diferencia al aplicar Transmission. Refraction. Tener presente que esta característica solo está disponible cuando se utiliza el backend GLES-3. Cuando la refracción está habilitada, se reemplaza la mezcla alfa y Godot intenta obtener información detrás del objeto que se está representando. Esto permite distorsionar la transparencia de manera similar a la refracción en la vida real. En la siguiente imagen se observa la diferencia al aplicar Refraction. Detail. Godot permite el uso de un albedo secundario, al igual que un Normal Map, para así generar una textura de detalle que se puede combinar de muchas maneras. Al combinar esto con los modos secundarios UV o Triplanar, se pueden lograr muchas texturas interesantes. En la imagen se observa una aplicación a modo de ejemplo. UV1 y UV2. Godot admite dos canales UV por material. El UV secundario es útil para la oclusión o emisión ambiental. Vectolite. Los UV se pueden escalar y aplicar offset, lo cual es útil cuando se utilizan texturas repetidas. mapeo triplanar. El mapeo triplanar es compatible con UV1 y UV2. Esta es una forma alternativa de obtener coordenadas de textura, a veces llamada autotextura. Las texturas se muestrean en X, Y y Z y se mezclan por la normal. El mapeo triplanar se puede realizar en el espacio global o en el espacio de objetos. En la imagen que se muestra pueden ver como todas las primitivas comparten el mismo material por medio de este mapeo triplanar global, por lo que la textura del ladrillo puede continuar sin problemas entre estas figuras primitivas. Godot permite que los materiales se desvanezcan por proximidad entre sí, así como dependiendo de la distancia del espectador. Proximary fate es útil para efectos como partículas blandas o una masa de agua con una mezcla suave en las costas. Distance fate es útil para light shields o indicadores que sólo están presentes después de una distancia dada. Tener en cuenta que si estas secciones se habilitan, se estará activando la mezcla alfa, por lo que darle un abuso excesivo de uso durante una cena completa generalmente no es una buena idea. En la siguiente visualización se pueden ver ambas funcionalidades en acción a modo de ejemplo. El orden de renderizado de los objetos se puede cambiar, aunque esto es principalmente útil para objetos transparentes u objetos opacos que realizan depth draw, pero no color draw, como por ejemplo grietas en el piso. La clase finalizada, estimado estudiante, gracias por estar presente una vez más. Se agradece tu constancia y dedicación. Espero verte en la próxima clase. Si recién has conocido mi canal, te invito a que te suscribas. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias.